Hola, aquí estamos en Maipú Informa para informarles y contarles de que esta semana tendremos la semana universitaria en nuestra localidad, una semana que se han unido dos programas, el programa Orienta a tu futuro de la provincia, que llegan de La Plata a Orientadoras para realizar una jornada con las diferentes escuelas secundarias los últimos años de las escuelas secundarias del partido, donde se elaborarán talleres de orientación vocacional y charlas informativas. Y a partir del miércoles, jueves y viernes, estaremos contando con el trailer de la universidad en tu barrio, que este ya es un programa de Nación, de Educación Nación, que estará dispuesto para toda la comunidad, para todo aquel que quiera, padre, familia, futuro estudiante, orientar su camino. Es muy amplio todo lo que allí se dictará durante el horario de 9 a 17 horas, donde los integrantes quienes forman parte de estas capacitaciones durante estos 3 días entregarán folletos en diferentes lugares y pautarán las charlas o los talleres de orientación vocacional que también van a ser de 15, de 20 minutos diferentes talleres, donde podrán orientarlos sobre las becas Progresar, sobre los comedores universitarios y sobre la posibilidad de estudio y de universidades que tiene a nivel nacional Argentina. Así que muy interesante y más que útil tener a este programa de la universidad en tu barrio, que va a llegar el día miércoles y estará durante 3 días en la Plaza San Martín, frente a la parroquia, sobre calle Alsina. Así que los esperamos para informarse, para preguntar, para vivir los talleres y poder ir encaminando lo que es la orientación vocacional. Si uno tiene más claro dónde perfilar según sus medios, sus condiciones, qué hacer, dónde estudiar, puede orientar y llevar adelante su meta. La meta que por ahí algunos la ven difícil, pero con esta ayuda, con estos formatos pueden ayudar a guiar y orientar al estudiante dónde es mejor estudiar, dónde por ahí tiene más posibilidades la carrera para el día de mañana, más conexiones y también los sistemas de ayuda financiera como es la beca Progresar para que los alumnos, los estudiantes puedan acceder a un nivel universitario en su vida.